Con la participación de nueve equipos se dio inicio al torneo nocturno mixto de voleibol, evento que es realizado por la oficina de deportes a través del club, con el objetivo de ir reactivando las actividades deportivas y además brindar a la comunidad espacios de recreación y sano esparcimiento. La semana pasada iniciamos con el torneo mixto de voleibol acá en el municipio de Guatapé. Este año, por recomendación de la administración municipal, lo que hicimos es hacer solamente con equipos de acá del municipio, porque todavía estamos manejando todos los protocolos de bioseguridad y por el tema de la pandemia, entonces solamente estamos manejando población de acá, de nuestro municipio. Entonces ya llevamos las dos primeras semanas del torneo, tenemos nueve equipos en el cual el fixture y los enfrentará a todos contra todos en esta primera fase. Bueno, de esta manera, realizando el torneo mixto, queremos incluir a la parte femenina, a nuestras jugadoras, por eso cada equipo debe tener inscritas mínimo dos mujeres y a la hora del partido debe haber mínimo una en el terreno de juego, para ser más incluyentes con las mujeres de nuestro municipio. Se invita a la comunidad para que se acerquen al Coliseo Municipal los días martes y jueves a partir de las siete de la noche. Disfruten de los encuentros y apoyen a sus familiares o amigos, obviamente respetando el aforo permitido y todos los protocolos de bioseguridad. Tenemos tres fechas, de siete a ocho la primera, de ocho a nueve y de nueve a diez. Esta es la programación que se realizará todos los martes y jueves en el Coliseo Municipal. Bueno, entonces les hacemos la invitación a toda la comunidad para que se acerque, para que vengan y observen todos estos partidos, que hay muy buen nivel en este torneo, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, un poquito el distanciamiento social, y no, que vengan y apoyen a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros. Y de parte de la Administración Municipal Guatape Emprende, pues les hacemos una invitación a toda la comunidad para que se inscriba y participe de todos estos procesos que se brindan para todos los niños, jóvenes y adultos de nuestro municipio. Gracias.